Señor, el baile en la cumbia, esta cumbia santo es santa y esto es para el sonido Majestic, hermanos Máximo ¡Que dobla! Máximo 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 Sonido Majestic Máximo 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 ¡Gracias! 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 Ella muy bien sabe que mucho la quiero y a pesar de eso yo vivo soltero Ay, dime mi nena, qué linda está, qué linda está Con su mini falda, qué linda está, qué linda está Ay, dime mi nena, qué linda está, qué linda está Con su mini falda, qué linda está, qué linda está Ay, viene mi nena, que linda está, que linda está Consumí mi palda, que linda está, que linda está Ay, viene mi nena, que linda está, que linda está Consumí mi palda, que linda está, que linda está Ella muy bien sabe que mucho la quiero Y a pesar de eso yo vivo soltero Ahí viene mi nena que linda está, que linda está Con su mini falda que linda está, que linda está Ahí viene mi nena que linda está, que linda está Con su mini falda que linda está, que linda está El amor de mi nena Jairé ¡Querota! ¡Querota! Ahí viene mi nena que linda está, que linda está Con su mini falda que linda está, que linda está Ay, dime mi nena, qué linda está, qué linda está Con su minifalda, qué linda está, qué linda está Tu mamita dice que pronto me case Porque ya me aviso contigo mi niña Ay, dime mi nena, qué linda está, qué linda está Con su minifalda, qué linda está, qué linda está Ay, dime mi nena, qué linda está, qué linda está Con su minifalda, qué linda está, qué linda está Ay, dime mi nena, qué linda está, qué linda está Con su mini palda que linda está, que linda está Ay, viene mi nena, que linda está, que linda está Con su mini palda que linda está, que linda está Con su mini palda Hace tiempo que no se escucha una tumba En cubana y México no es como ayer Los rumberos se marcharon con la congae La quimbumba de la bomba se olvidó Sonidero y bailador están muy tristes El rumbero y bongocero se apagó La quimbumba de la bomba ya no zumba a él Porque el hombre de la barba fue mi voz El rumbero y bongocero se apagó El rumbero y bongocero se apagó La, 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 la Hace tiempo que no se escucha una tumba En cubana y México no es como ayer Los rumbero y bongocero se apagó Los rumberos se marcharon con la congae Bongocero se marcharon con la congae Bata morongo suino, eh Romba quimbumba, eh Toca mi tambor bata Oye, yo que me pongo a gozar Romba quimbumba, eh Ahora que lo canto yo Romba quimbumba, humbo Aquí, rumbero mayor Romba quimbumba, eh Toca timbales, toca timbales, toca timbales, toca timbales Romba quimbumba, eh Oye Y esto va, para Eken Redwood Desde el corazón de esta palaza Que loca Y ahora dale un chance A esa guitarra esta loca Que loca Que loca Que loca Oye, mi tambor bata Romba quimbumba, eh Cubanísimo mexicano Mira que ñaño, eh Romba quimbumba, eh Mata morongo suino, eh Y se va El autémico líder del sabor Romba quimbumba, eh Vaya Oye Y se va ¿Qué es lo que 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 me gusta? María es mi amor, solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad Por eso María, por favor, dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo que más te puedo pedir, si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir Ya que no volveré a ser, en esta vida feliz Sin ti María, sin ti María, si estoy viviendo por ti María es mi amor, solo con ella vivo la felicidad Yo sé que nunca nadie más podría amar, porque la quiero de verdad Por eso María, por favor, dame tu mano y continuemos siempre así Después de todo que más te puedo pedir, si soy feliz, muy feliz Si un día me faltas tú, que Dios me ayude a morir Y aunque no volveré a ser, en esta vida feliz Sin ti María, sin ti María, si estoy viviendo por ti Sin ti María, sin ti María, sin ti y concluir Y nuevamente, ¡Llerosa! Soy en la lejanía, tambor Hoy estamos de cumbia, parece cumbia mía La cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor Porque se oye el tim-bum de tu corazón Y el mío porque ellos se unen Cuando canta, cuando está contento, cuando tiene frío La cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor Y esto va Desde el corazón de Iztapalapa ¡Que nota! Cuando la brisa sopla ¡Quento! Que está por más cerquita La cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor Porque se oye el tim-bum de tu corazón Y el mío porque ellos se unen Cuando canta, cuando está contento, cuando tiene frío La cumbia del amor, la cumbia del amor La cumbia del amor, la cumbia del amor Y el amor, la cumbia del amor Y el amor, la cumbia del amor Y el amor, la cumbia del amor Guayayay, guayayay, guayayay Quiero contarte hoy mi triste pena La soledad que llevo en el alma Voy a contarte tantos desengaños De ilusiones y sueños que he vivido Entre montes y valles he nacido Me arrullaron los baños en su canto Y al florecer mi tierra en la guitarra Y crecer la tristeza con el tiempo Guayayay, guayayay Y en mi soledad Te seguiré amando Quiero contarte hoy mi triste pena La soledad que llevo en el alma Quiero contarte tantos desengaños De ilusiones y sueños que he vivido Entre montes y valles he nacido Me arrullaron los baños en su canto Y al florecer mi tierra en la guitarra Me ingresé la tristeza con el tiempo Quajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajajaj ¡Gracias! 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 Me puse a cantar así Recordando a mi patria y cantándole a mi país Recordando a mi patria y cantándole a mi país Allá en el barco el inglés Allá en el barco el inglés Me puse a cantar así Recordando a mi patria y cantándole a mi país Recordando a mi patria y cantándole a mi país ¡Gracias! 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 Y ahora viene ¡Gracias! 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 La hermosa luna y un lucero alumbra, la hermosa luna y un lucero alumbra La hermosa luna y un lucero alumbra, la hermosa luna y un lucero alumbra La hermosa luna y un lucero alumbra, la hermosa luna y un lucero alumbra La hermosa luna y un lucero alumbra, la hermosa luna y un lucero alumbra La hermosa luna y un lucero alumbra, la hermosa luna y un lucero alumbra La hermosa luna y un lucero alumbra, la hermosa luna y un lucero alumbra Venga compa, échale sabor, sabor La hermosa luna y un lucero alumbra, a la que dueña de mis amores La hermosa luna y un lucero alumbra, a la que dueña de mis amores Ay, cómo está de contenta la negra, porque el lucero y la luna la alumbra Ay, cómo está de contenta la negra, porque el lucero y la luna la alumbra Que se rompa el son, que yo traigo al bueno Hoy estoy haciendo esta rumba, que nace del corazón ¡Qué nota! ¡Gracias! 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 Cuando yo salí de mi tierra, me trae por dentro el sabor Mi madre por dentro lloraba, cuando yo le dije adiós Ahora soy un hombre de mucho respeto y un destino que marcar Quiero consentir a mi madre, que es lo menos que le puedo dar Que se rompa el son, que yo traigo al bueno Hoy estoy haciendo esta rumba, que nace del corazón Que se rompa el corazón Que se rompa el son, que yo traigo al bueno Hoy estoy haciendo esta rumba, que nace del corazón Bailen con orgullo señores, que mi rol es pa' gozar Con el repicao de tambores, que mi tres va a guarapear Y con el tumbao de los pianos, ay que rico pa' rumbear Alegrense los corazones, pues que nota va a tocar Que se rompa el son, que yo traigo al bueno Hoy estoy haciendo esta rumba, que nace del corazón Que se rompa el son, que yo traigo al bueno Hoy estoy haciendo esta rumba, que nace del corazón Son, son, que se rompa el son, son 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 ¡Jumadísimo Benignano! ¡Que nota! ¡Jumadいや! Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y tú te quedaste en la frecuencia del amor. Háblame de ti, cuéntame de tu vida. Sabes tú muy bien que ya estoy convencido. De que tú no puedes y aunque intente olvidarme, siempre volverás. Una y otra vez, una y otra vez. Siempre volverás. Y aunque ya no sientas más amor por mí, solo rencor. Yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor. Pero te extraño, mi amor, te extraño. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. Háblame de ti. De que tú no puedes y aunque intente olvidarme. Una y otra vez, siempre volverás. Una y otra vez. Una y otra vez. Una y otra vez. Volví, solo rencor. Yo tampoco. Yo tampoco tengo nada que sentir y eso es peor. Pero te extraño, pero te extraño, mi amor, te extraño. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. No cabe duda que es verdad que la costumbre es más fuerte que el amor. El amor. El amor. El amor. Y esto es El auténtico sabor de la cumbia mexicana ¡Qué onda! Hoy quiero hacerte el amor, mi amor Hoy quiero hacerte el amor, mi amor Yo solo te pido tu corazón Yo solo te pido tu corazón Hoy quiero hacerte el amor, mi amor Hoy quiero hacerte el amor, mi amor Yo solo te pido tu corazón Yo solo te pido tu corazón Ay, 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 mira la que linda está Ay, 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 mamita yo te quiero amar Ay, 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 mira la que linda está Ay, 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 mi vida yo te quiero amar Hoy quiero hacerte el amor ¡Qué onda! Hoy quiero hacerte el amor, mi amor Hoy quiero hacerte el amor, mi amor Yo solo te pido tu corazón Yo solo te pido tu corazón Ay, 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 mira la que linda está Ay, 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 mi vida yo te quiero amar Ay, 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 mirala que linda está Ay, 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 mamita yo te quiero amar Ay, 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 mirala que linda está Ay, 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 mi vida yo te quiero amar Ay, 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 ay Ay, 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 ay Venga el sabor Con sentimiento gitano Con sentimiento Un adiós sin razones Y unos adiós sin valor Y a tus hombres Me acostumbré a tus besos y a tu piel Colos de miel A la espina de tu cuerpo A tu risa y a tu ser Me acostumbré al calor de tu cuerpo Mi nena Mi voz se quiebra Cuando te llamo Y tu nombre se fue de piedra Que me abraza Entre tus ramas Y se vuelve en mi tristeza Como dice que dice Algo de mi Algo de mi Algo de mi Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas, amor ¿Por qué te vas, amor? Si sabes bien que te quiero ¿Qué nota? Te vas, amor Pero te quedas Pero te quedas Porque formas Parte de mí Si en mi casa Y en mi alma Hay un sitio para ti Este es el sentimiento Y el sabor De Pedro Jiménez ¡Qué nota! Llegué mañana Al despertar No hallaré A quien allá Y en tu sitio Habrá un pasillo Grande y mudo Como el alba ¡Échale sabor! ¡Échale sabor! Algo de mi Algo de mi Algo de mi Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Quiero vivir Saber por qué Te vas, amor Algo de mi 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 Se va muriendo Quiero vivir Quiero vivir Sabes por qué te vas amando Algo de mí, algo de mí, algo de mí Se va sufriendo Quiero vivir, quiero vivir Sabes por qué te vas amando Quiero vivir, quiero vivir Quiero vivir, quiero vivir Y seguimos en la frecuencia del amor Ven, yo te invito a bailar Ven, yo te invito a gozar Ven, yo te invito a bailar Ven, yo te invito a gozar Esta cumbia sí está buena Esta cumbia que me quema Esta cumbia sí está buena Esta cumbia que me quema Es el llanto de mi gaita Anda Música Ven, yo te invito a bailar Ven, yo te invito a gozar Ven, yo te invito a bailar Ven, yo te invito a gozar Esta cumbia sí está buena Esta cumbia que me quema Esta cumbia sí está buena Esta cumbia que me quema Música ¡Qué nota! ¡Qué nota! ¡Ay mi Lola, con esa hermosura Lola, me tienes tan loco Lola, que lo que me pidas Lola, te lo voy a dar ¡Qué nota! Y ese es el verdadero sabor ¡Qué nota! ¡Qué nota! ¡Qué nota! Lola, Lola, te lo voy a dar Lola, Lola Lola, Lola Lola, Lola Lola, Lola Y nos vamos ¡Qué nota! Lola, Lola, Lola Lola, Lola, Lola... Lola, Lola, Lola... Lola, Lola, Lola... Lola, Lola, Lola... Así, mi niña... Lola, 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 Lola... Lola, 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 Lola... Lola, 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 Lola... Que descubras que tengo razón, que el tener una belleza que no tiene ser lo peor Y eso es Es la mujer que con sabor de la cumbia mexicana ¡Que dobra! Milonga, milonga A la pierna de mi patrón Milonga, milonga Milonga, milonga Milonga, milonga A la pierna de mi patrón Ya, milonga, milonga Baila, baila, no quita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Baila, baila, no quita, baila más Aprovecha que de esta no hay otra más Con tu cherno la marco, por aquí, por allá Con tu cherno la marco, por aquí, por allá En México Bueno, no quita una americana Sí, 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 sí A la pierna de mi patrón Milonga, milonga A la pierna de mi patrón Milonga, milonga ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!